El que ríe último Ese soy yo El que ríe último Nacido en Bauta por los 70 El escenario lo bautizó Bueno, pa'l drama y la comedia Cine, teatro y televisión El que ríe último El que ríe último Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años El que ríe último ríe mejor El que ríe último El que ríe último ríe mejor El que ríe último Por Univista TV A las ocho en acción El que ríe último El show de mi hija es lo mejor El que ríe último Martes y jueves te veré En Univista TV El que ríe último El que ríe último El que ríe último ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último Oye la historia que aquí te he traído De un buen muchacho Un soñador Medio travieso y desesperado Un buen cubano de corazón El que ríe último ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! El que ríe último Nacido en Bauta por los 70 El escenario lo bautizó Bueno, pa'l drama y la comedia Cine, teatro y televisión El que ríe último ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años El que ríe último ríe mejor El que ríe último El que ríe último ríe mejor El que ríe último Por Univista TV A las ocho en acción El que ríe último El show de mi hija Es lo mejor El que ríe último Martes y jueves te veré En Univista TV El que ríe último El que ríe último ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último Oye la historia que aquí te he traído De un buen muchacho Un soñador Medio travieso y desesperado Un buen cubano de corazón El que ríe último ¡Ese soy yo! El que ríe último Nacido en Bauta por los 70 El escenario lo bautizó Bueno, para el drama y la comedia Cine, teatro y televisión El que ríe último El que ríe último ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años El que ríe último ríe mejor El que ríe último El que ríe último Ríe mejor El que ríe último Por Univista TV A las ocho en acción El que ríe último El show de mi hija Es lo mejor El que ríe último Martes y jueves te veré En Univista TV El que ríe último El que ríe último 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Vamos ya? ¿Ya? ¿Vamos? Sí, no El hijo de Walter ¿El hijo de quién? Walter ¿De Walter? ¿Walter Mercado? No, el que trabaja con nosotros Ah, yo dije Coño, Walter Mercado ¿Cómo Walter Mercado? De Walter Ah, de Walter Sí Ah, Walter Junior ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Charlie 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 what? Charlie Pogo Uy, tiene nombre de artista ¿Y estudias música eso, papi? Ya Wow ¿Y tocas bien? Tocame algo ahí, a ver Oh Dale, dale, dale un poquito más ahí ¿Viste? Toca bien Y Reiner Oye, Reiner Oye, Reiner, Iván Reiner no tomaba por ahí No No Ahí va a Reiner Bueno, vamos a empezar Sí O Vivo Un segundito ¿Tú eres capaz de tocar algo aquí para el show conmigo? ¿Y cobras algo por eso? O sea, tengo que pagar Oye, ya empezamos más ya De verdad ¿Tú crees que es bobo? ¿Qué cosa? No, está bien En este país el que trabaja tiene que cobrar ¿Cuánto te tendría que pagar para que me hagas? Es que no ha llegado el baterista nuestro Que es como del tamaño tuyo No Ahí no se va a notar la diferencia ¿Cuánto me cobrarías tú? Chick-fil-A ¿Chick-fil-A? ¡Chick-fil-A! ¡Oye! Espera, espera No, no, no Con Chick-fil-A O sea Chick-fil-A Pinky Pinky Promise Ahí está Ya está sellado el contrato Esto lo tengo resuelto yo, chicos Esto lo tengo resuelto yo Con mis amigos de la 49 y la 16 En Chick-fil-A con Cintia En High Lies En High Lies Si no has ido a ese Chick-fil-A Que es el mejor Déjame decirte El primer Chick-fil-A Que está Que es dueño Una cubana Primera cubana en los Estados Unidos Cintia Mi amiga Cintia ahí Yo le voy a pedir el favor del pago Me dijiste que con eso Estás pagada la cosa, ¿no? Vamos a empezar esto entonces Dale, papi Arranca, cuenta y dale Dale, dale, métele Voy para afuera La verdad El que ríe es último El que ríe es último El que ríe es último Lo que no entendió El que ríe es último No importa dónde estés Quítate el estrés Sintoniza el show Y ríe de último El que ríe es último Es el nuevo show El que ríe es último De ocho a nueve El que ríe es último Todos los martes y jueves El que ríe es último Quédate a ver qué sorpresas trae Mija y Puchay El que ríe es último El que ríe es último Los cargos, los costos Porque venimos ¿Qué tú haces aquí, papi? Ahora Yo sé que ya está ahora Esto estaba ahí y tuve que pagarlo Ah, coño, claro, claro Gracias a la gente de Chifilé de la 49 Gracias Charlie, ven para acá Te presento Te presento al nuevo baterista Pero solamente son vinos ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, no importa Mira, ahí está Give me five ¡Aplausos, Charlie! ¡Aplausos, Charlie! ¡All right, Charlie! Dale por aquí Gracias, gracias Estamos hablando después Para ver si negociamos La temporada entera Me va mejor contigo, ¿viste? Sí Hasta es gracioso Déjame decirte que incluso me gusta más Charlie Porque ella está un poquito más alto que tú ¡Ay! Para que sepa cómo es la historia Sí Está un poco así, mire Sí, sí, sí Sí, sí, pero bueno Ya llegó que no había llegado Con el corazón Yo ni siquiera me puse nervioso Reinecker Alias cuarto de pollo Cuatro de pano Chequen Y por este lado Pues Raúl Morena De la República Independiente Matanzas Y por acá De la República Independiente ¡Ay, Alea! ¡Holguita Thomas! ¡Ay, Alea! Estamos aquí Nosotros hoy Seguimos Apoyando la lucha En las calles Del pueblo cubano Ahí luchando por su libertad Patria, vida y libertad ¡Viva Cuba! ¡Libre! ¡Con dos cojones! Ahí está Ahí está, completo Si usted quiere Si usted quiere Tener su camiseta Con el diseño que quiera Apoyando la libertad De los cubanos Llame a estos amigos Que Arisa Crafts Arisa Crafts Con Jeff y Ariana Arisa Crafts En Instagram En Instagram Arroba Arisa Crafts Ahí está 786-817-74 4404 Ahí está Usted manda a hacer El diseño que usted quiera Le pone Viva Cuba Libre Patria Vida Lo que usted quiera Abre ahí Para que se vea bien Buenísimo Así que Gracias Gracias a la people Por este detallazo Y que viva Cuba Libre Otra vez Ahí está Bueno pues nada Oye Gracias a la gente Que está conectada Que siempre está ahí Fiel Los muchachos ¿Qué tal? Que siempre llegan temprano El equipo técnico Algo Gracias De visión Y gracias Eso De ley Gracias 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 Ahí está Tardanza Guerra En el drum Pero viene No Le tengo que dar candela Porque coño ¿Qué es esto? Chash Pero bueno Saludos Saludos Para todo el mundo De verdad Oye Síganos en nuestras redes sociales Arroba Soy Mijail Mulcai Ese soy yo Mijail Mulcai En En Facebook Y Por favor Síganme Síganme Olga Tomas 92 En Instagram Y Raúl Morera Arroba Raúl Morera Arroba Rainier Drums Drums Rainier No creo que es Síganos ahí En las redes sociales Por favor Que no nos siguen Nada más Que el Aya Res Y el Banco Porque le debemos dinero Necesitamos que nos sigan Para que esto se mueva Para que esto coja El Guararei De Pastora ¿Me entendió? Entonces Esa es la idea Muchísima Muchísima gente Nos escribe Con unos comentarios bellísimos Igual siempre lo tengo Que Que reconocer Lo digo No quiero nombrar Porque si me queda gente fuera Después voy a quedar mal Y es peor remedio Que la enfermedad Yo tengo una memoria Para los únicos Que tengo memoria Es para los libretos Lo demás Y para lo que te conviene Y para lo que me conviene Bueno primero Para lo que me conviene Y después para lo otro Pero bueno Ese tema no es para Dijimos Chico ¿Quién te pasa esto? ¿Estás apoyando esto también? Sí Coño Pero ya has variado Bueno En fin No se puede Es el único defecto Que tiene él Que paga Que paga rápido Oye Antes de nosotros Actuar Ya tú estás pagando ¿Viste? Y aún así Mira René a la hora que llega ¿Eh? ¿Eh? Míralo Tú sabes que eso Por eso te desconté eso Yo sabía que tú llegabas por ahí Y lo puse para que tú lo pagaras Oye Nada Hoy vamos a Hacer un Un show bonito Tenemos Una invitada De lujo De lujo De lujo Pero antes Déjeme decirle que este show Está patrocinado Por Investor In South Florida Los mejores en el sur De la Florida Vendiendo Comprando Y remodelando Y volviendo a vender propiedades Investor In South Florida Si usted quiere que le compre su casa Y no tiene que se la compre rápido Porque su casa a lo mejor tiene unos links O tiene cualquier cosa A lo mejor está devastada Llámelos a ellos Investor In South Florida Si no se la venden En una semana Se la compran cash Escúcheme bien Se la compran cash Porque en este pueblo Lo que importa es El cash Investor In South Florida Ahí está Hola mi gente valiente Mi nombre es Ibel Martínez De Investors In South Florida Y amigos míos Hoy estoy aquí para decirle Que si usted quiere vender su casa Con nosotros la puede vender Sin ningún tipo de fin No comisiones Cero en comisiones Si yo no se la vendo en una semana Se la compramos cash Así que llámenos a nosotros Somos el número uno En el sur de la Florida Vendiendo Comprando Y remodelando propiedades Y quiero que tú sepas Que aquí estamos para ayudarte No importa En la condición Que se encuentre en tu casa Puede estar completamente devastada O en excelentes condiciones Yo te la voy a vender En menos de una semana Y si no lo hacemos Te la compramos cash De la mano De Investor In South Florida Está también Tri-County Windows and Doors Alright Usted tiene que poner Puertas y ventanas de impacto En toda su casa Para la temporada ciclónica Para aislar de ruido Y tienen unos especiales Que son de ataque Déjame decir Te financian el 100% Ahora mismo No pagas taxis Hasta junio Fíjate Wow, that's good Te financian el 100% De lo que vas a poner Y además Empiezas a pagar Dentro de un año Pero si además de eso Usted quiere hacer Toda la casa El Full House Le regalan el diseño Y la puerta Principal Completamente gratis Eso nada más se lo da Señoras y señores Tri-County Windows And Doors ¿Vienes con el inglés? Vengo hoy por la hora No Ese fue Charlie Ese fue Charlie ¿No? Ok, listen to me Te lo pido preguntar Si quería que hiciera Hecho hoy En inglés o en español Porque vengo como Venga ahí no hay que exagerar Vengo bilingüe Hablaste muy bien Pero No exageré Fort Lauderdale No hay quien diga eso Eso no hay quien lo diga Tú eres envidioso Fíjate que Él vivía ahí en Fort Lauderdale Y se mudó para Miami Ver en vivo La gente también nos dice A veces Tú sabes En estos programas Como estamos Por YouTube Y eso Las canciones A veces no se pueden hacer Completas Por la Por Por el copyright Usted tiene La posibilidad De ver en vivo Con Olguita Que cante la canción entera Vete a Supermachi Supermachi Mañana viernes Mañana viernes 22 Estamos en Supermachi Este es Supermachi Esta es Superembry Y estos dos Supergay En Supermachi Vamos a estar Mañana viernes 22 A la día de la noche Usted reserve Llame al teléfono Que está en pantalla Y vaya allá Y no pierda la oportunidad De pasar una noche Fuera de serie Con este piquete De verdad que sí Para que vea Para que vacile Y para que estemos juntos Un ratico ahí Vaya la gente que vaya Que vea la promoción Aquí en el show Y vaya Nos vamos a hacer un video Y lo voy a poner Aquí la semana siguiente Prometido Ya está Ya está Ya está Así que Los espero Mañana 22 Supermachi Bueno nada Ya está Voy a presentar A la invitada Que tengo La invitada Es como la familia De una invitada Pero en realidad Es como una hermana Chiquita Porque su papá Fue mi papá Y entonces En gran medida Es parte Parte de la familia Es Es algo Este programa de hoy Va a quedar Como dice esa canción Del disco de ella Entre tú Y yo Señores y señores En el querido último Por primera vez Aire Milanes No escatimes No escatimes Que nunca se sabe Como dice Bienvenida Muchas gracias Qué rico que hayas querido Estar aquí Qué rico estar aquí Contigo Con ustedes De verdad Es un placer inmenso Tú sabes que yo te quiero Mucho Yo también Que admiro mucho también Y bueno Me divierto mucho Contigo también Bueno siempre Es lo que decía Igual Tenemos ahí Un lazo familiar De muchos años Sí Es verdad Que no se puede romper Así mismo Las cosas Que son así Son de verdad Aide Son para toda la vida Es verdad Como dice Como dijo El célebre filósofo cubano Te quiero como los patos Para toda la vida Oye Aide Vamos a empezar Por el final Hay un concierto Hay un concierto Que celebra Los 20 años Exactamente De tu primer disco Así mismo Es increíble Ya pasaron 20 años De ese primer disco mío Es el disco Con el que yo me di a conocer Con aquellas canciones Libélula Esa canción que yo Uf Es un disco producido Por Decemer Bueno Y bueno Y bueno No, no, no Pero ese disco Lo habrá ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la idea? De Decemer fuera Él te llamó Tú lo llamaste Fueron los dos Bueno La cosa es que yo Conozco a Decemer Desde que soy una niña Porque él estudió Con un hermano mío Fabián En la escuela de música Y entonces ellos Ensayaban en el garaje De mi casa Por allá por el zoológico Por allá por el zoológico Ellos tenían un grupito De jazz Y ahí ensayaban Y yo andaba Corriendo ahí Por el garaje En Blumen Por ahí corriendo Y ya tú sabes Jodiendo Yo era chiquita No voy a empezar Ahora con la cosa Para allá fuiste tú solo Tú solito No, no Ese es mi hermana Y no puede haber nada De eso Y entonces Ahí nos conocimos Ahí conocí a Decemer Luego él Me recuerdo Que me invitó A hacer una canción En una banda sonora De una película Para la que lo convocaron Que fuera de Habana Blues No, fue una película Que creo que el hijo De Paul Simon Era el que estaba Haciendo la música Produciendo la música Algo así Y entonces fue Mi primera grabación Con Decemer Que fue Yo tenía como 17 años Fue una canción De The Doors Que era When You Strange Esa canción Que le hicieron una traducción A la escuela No hablas en inglés Viérate para acá Para Olga No, no, está bien Él está bien No, no, no Pero para entender Para entender por eso Porque tú miras para aquí Y dices The Doors Y te miras para aquí Y Olga me dice De las puertas Y aquí yo la cojo Y chupón Sí No, verdad que habla En inglés Maravilloso No, es que Esta nació aquí Parece cubana Pero es cubana Chibiada Mentira Ella no nació aquí Nada Mentira Y entonces Bueno Esa fue la primera grabación Que hicimos Él y yo Eso al final no salió Porque los derechos Eran muy caros No pudieron pagar Los derechos En fin Pero entonces después Él y yo nos encontramos Como en el año 2000 En La Habana Y él había estado Por aquí Por Estados Unidos Él andaba Andaba por Nueva York Sí Él andaba con una maletica Grabando cosas así Entonces hacía cosas Con las muchachas De Sexto Sentido Grabó unas cositas conmigo Y después se va a Nueva York Y me manda a buscar A través de mi hermano también Me dice Oye que quiero hacer un disco Con AID Quiero producirle un disco AID Entonces yo voy a Nueva York Y ahí me muestra Las canciones que tenía Empezamos a hacer unos demos Con ese mismo aparatico Que él tenía Que era como una Como una mesita de mezcla Chiquitica así Que él hacía sus grabaciones Y nos metimos a un cuartico En un apartamento En Nueva York En Brooklyn Y empezamos a hacer Los primeros demos Los primeros demos Ahí los hicimos Que yo los tengo ahí guardados Como una religión Sí Muy bonito Muy bonito Y eso Ven acá ¿Qué músicos estuvieron ahora? Yo creo que Ame Barroso Ame Barroso Fue el guitarrista de ese disco Hice un trabajo maravilloso Realmente ¿Mostro? Sí Él grabó todas las guitarras Eso fue lo primero Que se grabó En ese disco Las guitarras Luego de ese mes Puso el bajo Allá mismo en Nueva York Daphnis Prieto Puso una batería En un tema También hay un músico Que es de Islas Vírgenes Que vive aquí Vive aquí en Estados Unidos O sea no es casado Es de Islas Vírgenes No, bueno No 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 Él puso unas flautas Y unos saxofones Ron Blake Se llama él Y después ya Deseme fue a La Habana Y entonces terminamos de grabar Ahí llamamos a Robertico del Casset Que puso unos pianos Tremendo piquetón Sí, tremendo piquetón La verdad Tu Oliver Valdés también Bueno, varios muchachos En la En los metales En la En la En las cuerdas Jugó Grandes músicos Ahí que tocó Bueno, pero una suerte Poder hacer el primer disco Y hacerlo así Como lo que fue Sí, sí La verdad que tuvo una Yo me acuerdo de eso De canciones La entrada Tú y yo Que me encanta Libélula Que era Tu padre te la hacía cantar Todos los días En todas las fiestas de la casa La buena Era Y tenía Era Ahí de cantaba Cántame esa Sí Y cuando venía Carlitos Varela y él Cantaban la misma De nuestro vasto repertorio Los días no volverán Otra vez lo mismo Reggety Sí, sí Sí Pero me acuerdo Y él tenía ahí contigo También como una Una cosa de admiración Y un cariño muy esperanzador Con respecto a la música Quiero decir Siempre lo tuvo ¿Verdad? Contigo siempre Yo soy testigo de eso De que De que creía mucho en ti ¿No? Le gustaba mucho Esa voz tuya dulce Ese color de voz Que es muy agradable De verdad No porque esté presente Ni porque sea mi mamá Gracias Pero es cierto De verdad que sí Y además eres igual De chapalante Y de protestona Porque ahora mismo Que están pasando las cosas Que están pasando en Cuba Tu papá era de los tipos Que incluso Tanto dentro de Cuba Más protestaba Y más cosas decía Y más se oponía A las cosas Muchos años En esa guerra Dentro de Cuba Mucha gente no conoce eso Y cuentas que le pasaron miles Con la fundación Con todo Ayudando a los artistas Y el Ministerio de Cultura Se portaba como una porquería Y se lo cerraba Y discusiones a niveles Él tuvo muchas guerras Dentro de Cuba Y lo que pasa Que él realmente Nunca se encargó De dar a conocer Esas cosas Exacto Que yo pienso Que fue un error Porque son cosas Que deben quedar Para la historia Es el crédito que tiene Y es importante Que la gente sepa O sea Que haya justicia Con respecto a una persona Como él Que además En un momento Apoyó a ese proceso Y que de pronto Y lo criticó Después dijo Esto no sirve Es una mierda Y tuvo el valor Que eso Yo pienso Que eso tiene un O sea Tiene un valor No lo va a tener Tiene que tener un valor doble Porque si tú estás dentro de eso Y eres capaz de decir Esto que estamos haciendo No funciona Es una mierda Eso hay que tener cojones Para hacerlo Y no todo el mundo Así mismo Así mismo Perdóname la frase Pero hay cosas Y yo soy testigo de eso Sí Lo digo de verdad Sin que me gane El amor Y sufría mucho Yo recuerdo Yo puse hoy un Twitter Con una de las últimas entrevistas Que él dio Hablando del tema de Cuba Y yo pongo en el Twitter Yo soy testigo De lo que mi papá sufrió El tema de Cuba Las cosas que pasaban Y constantemente Todas las decepciones Y las amenazas Las amenazas Y las decepciones Que él iba sufriendo A cada paso Yo fui testigo De todo eso Entonces Son cosas que hay que ir Develando poco a poco Pero es que es así Y es justo Que la gente lo sepa Porque más de la mitad De las cosas La gente no lo sabe Y es injusto Que no lo sepa Porque entonces la gente Mide por el conocimiento Que tiene Y no está bien No está bien Y el que ha luchado Por la libertad de Cuba Se merece que se le reconozca Punto Así mismo Nada más Y lo hizo dentro Y fuera de Cuba Y como lo haces tú Todos los días Que te veo ahí En todos los videos Protestando Como hacemos Muchos Y dándole apoyo A la gente Que está Sí, yo pienso Que es importante Apoyar a las personas Que están Ahora mismo Atreviéndose A salir A las calles A las calles En Cuba Hay que apoyarlos Es que es complicadísimo Es difícil Y hay que tener Mucho valor Exactamente Entonces Yo te digo Yo no los incito A que salgan Es que no es necesario Ellos ya están saliendo Por su propia La gente La gente está en la calle La gente está en la calle La gente está en la calle Eso no se puede negar ¿Entienden? Porque tienen una situación Demasiado Desesperada Y bueno Y de desesperanza Y de excepción Y de tristeza Y de hambre ¿No? Es que no se puede No se puede hacer Yo los apoyo Y se ha ido Resquebrajando Todo Poco a poco Lamentablemente Ojalá Pronto Esta sea La definitiva De verdad Y podamos Gozar de nuestro país Como hace Un ciudadano normal Del mundo Sí Porque además Nosotros que hemos Salido También somos víctimas De todo eso Obvio Claro Si tú tienes Los que estamos fuera Estamos fuera Porque de entrada No estamos de acuerdo Con lo que está ahí adentro Y tú tomas la decisión Y te vas Pero mentira Tu lugar es tu lugar Y tú quisieras Que eso fuera de otra manera Para poder hacerlo Pero con las condiciones Que están No se puede Y con esa gente Menos todavía Así mismo Pero bueno Mientras tanto Seguimos ahí En la lucha Apoyando Y dando amor Tú sabes Que la canción Que una canción Que tu padre le hizo A tu mamá Cuando cumplieron 10 años Bueno tú me dijiste El otro día Que fue Y yo Pues caí en cuenta Fue la primera canción Que yo le realé A Olga en la vida Ah sí Con música final De una vez de mañana Exacto Entonces cómo fue Cuéntame No porque yo siempre Tiene Ella fue la que me disparó A mí Ella fue la que te disparó Claro ¿Tú crees eso? Tú crees eso Yo siempre soy un tipo Muy tímido Bueno yo sí fui La que le disparé A mi esposo Sí Ah mira Y te dijo que sí Y te dijo que sí La primera vez O te puso a esperar Y eso Claro que me dijo que sí Ah no 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 está Porque si no te iba a correr La sangre hoy Alejandro Y tienes una hija preciosa además Que se llama Aideoromé Oh Qué linda Qué linda Y está preciosa Habla de su mami Con un orgullo Ella me quiere mucho Nos quiere mucho Bueno pues eso es el reflejo El reflejo Del amor que ha recibido Claro claro Así que Tú sabes cómo es eso ¿Vas a tirar un pedacín ahí? Mami Ay Qué linda Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite y frontera Déjame La primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Ahí En el hermoso largo de tu cuerpo Un oloreo Un accidente Que conozco al Detenerme a palpar Cada medida Humedecer Tus ojos Y tu fuente Y penetrar Al fondo De tu vida Ya 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 Está allá Ya 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 Que se está Ya me deciste Parece escrito Poppa Pony La cosa se puso erótica No es que dice Parece escrito Poppa Pony Déjame humedecer Tus ojos Y tu fuente Y penetrar El fondo de tu vida El fondo de tu vida Él lo hubiese dicho De otra forma No, no, no Él lo dijo ya De otra forma Ya él lo dijo De otra forma Ya lo dijo Si tú no Para eso que no No lo he escuchado Después te lo digo Fuera de aquí Porque me da pena Es una cosa loca Y de Flamingo Es el lugar Para el concierto Sí, voy a estar en Flamingo Ya esta es la cuarta vez Que me presento Sí, sí Estás soldado Todas las demás veces Sí, así mismo Es el espacio Que me ha cogido Y bueno, me encanta Y voy a estar ahí El 5 de abril El viernes 5 de abril Voy a estar celebrando Los 20 años de este disco De este mismo disco Vas a cantar temas De ese disco Me imagino Claro, por supuesto Vamos a hacer Las canciones O sea, algunas canciones De ese disco Que siempre he hecho Y otras más Y otras más Que casi nunca canto Y que pienso Que la gente De Marta Valdés Y eso Que tú eres fanática De Marta Valdés Como digo Del mismo disco Algunas canciones Que nunca canto De ese primer disco Las voy a hacer En esta ocasión Porque creo que La gente Por tu amor Ese disco también Por tu amor No hay un tema No, este De ese disco Tú y yo Libélula Libélula Tanto Amar Tanto Amar Tanto Amar Tanto Amar Tanto Amar Iguapelé Yemayá Donde Van Las Palabras ¿Cuántos discos? Uy, qué lindo eso Uy, qué lindo Ven No puedo hacer De ustedes no tener aquí Tienen que cantar Un pedacito de Libélula Adelantar el flamenco Claro que sí Porque si no Alma de inocentes sueños Nadie es dueño De tus sentimientos Respira suave Que el aliento Te salve Cuéntame tus miedos Quiero ver Quiero ver Si son más grandes Que tus anhelos Si el amor es ciego Alma Tus encantos Son tan ciertos Nunca abandones Un deseo Sin realizar Un sueño Tan inmenso En la realidad Tu corazón Tu corazón De libélula Llora Llorando Todo el tiempo Alma en tempestad Tu corazón De libélula Llorando 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 En la distancia Vuela Vuela sin llegar Me fui pero Te fuiste a los comienzos Me fui para un montón de años atrás Y yo soy Bueno uno si Estaba tratándose El voy a Como dijiste el otro día Y dice Estás hecho un chama Como decía mi papá Estás hecho un chama Mira como estoy Estoy hecho un chama Se decía él a él mismo Él mismo se decía Soy un chama Soy un chama Soy un chama Oye Aidecita Tu sabes que Ahora que tu estás En el Preparando el concierto Del Flamingo El día 5 Que seguro Va a estar soldado Si usted no ha sacado Sus entradas Se los recomiendo Se los recomiendo Ahí le pongo el teléfono Para que llame Y también Pueden sacar los tickets ¿Por dónde? Por 1234 Ticket.com 1234 Ticket.com Óyame Si no se acuerda de eso De verdad Se lo voy a repetir 1234 Ticket.com Saque la entrada Que me lo va a agradecer Aidecita En concierto En el Flamingo Theater Ahí en el Foro Ambassador En Brickell Un sitio Fuera de serie Lindísimo Superacogedor Y se pasa de maravilla Además Con la buena música Garantizada Hay un segmento aquí En este show Que se llama Del más allá Ay Dios ¿Te pregunto ahí esas cosas? No, no, no Son personajes Que no te asustes Que no voy a traer a Puro Ese poder no lo tengo Pero yo quisiera Yo hubiera querido Yo hubiera querido De verdad Para meter un vacilón Un día De verdad Nada más Y recordar Los momentos Vividos Que son Dos millones Como hemos vivido cosas Por favor Mira Aguantígueme 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 Espíritu burro Mijail Corbachó Espíritu burro Aléjate de mí Respógate 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 Espíritu burro Espíritu burro Que no le gustó este ¿Ustedes no saben ruso? No Mierda Mijail Esto callo mío Él dice Lo voy a presentar No toques eso Que esta música Es una mierda Dice Que esto No le pueden tocar El espíritu burlón Que él entra Con un himno allá Por favor Y ahí el corbachó Del más allá Cuidado Cuidado Una más Lo vayas a hacer gracioso Sí, sí No, no, no No, que te pasa a ti Y si a esto Si metele tres Sí Puchino Si te ve Puch Y goba Gormi La muela esta de hoy Va a ser todo así Oh, no No, no No traíte un bocacho ¿Un bocacho no traíte? No, no Traíte Smyrnoff ¿Qué? ¿Pero de mi chaqué? Smyrnoff Esto te lo tiraste Esto te lo dio Mario Amacela de arriba Este es el que Toma el caballo Eh 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 Le digo Lleva la micha ¿Lleva verdura? Está haciendo películas Está haciendo películas Ahí arriba ¿Haciendo películas? No, no No, no No, no No, no Coño, saluda A en lo que ser El viejo mío también Tremenda manguera que tiene Tire Eh 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 Está haciendo una película nueva Que se llama bomberos en el espacio Sí, sí Sí ¿Verdura? Sí De chés Mujer No Mijaela Mijaela Yo ¿Ese es de arriba? Es más fuerte de arriba que acá abajo Por la presión Claro ¿Qué lo trae por aquí, maestro? Tenía un viaje muy importante a Cuba, pero quise venir aquí porque hoy tienes una invitada de lujo. Ay, de cita. Y yo te admiro mucho. No es porque te esté esperando, pero te admiro mucho por todo lo que has hecho, las películas tuyas se ven allá arriba, Mario Balmaceda. Ya pone, Mario, la pone. Y entonces, que Dios... Bueno, regresamos y nos vemos pronto. Pichón de oliva, una próxima. Bueno. ¿Usted comparte también? Yo comparto. ¿El puro también está de arriba también? ¿En la fiesta? Sí, claro. ¿Pero el puro más de whisky no es tanto de...? Yo sé, yo sé. Etiqueta negra. Y es dad, dad, dad. Yo le baqué una... Le regalé una etiqueta azul y me dijo, me voy con la negra. Dice que la negra tiene tumbado. ¿Usted que fue el que acabó con el comunismo en Europa del Este? Yo tumbé todos los muros. ¡Claro que sí! Óyame, de verdad. De verdad. ¡Hurra! Se lo tenemos que agradecer, de verdad. ¿Por qué no va para allá, para Cuba, y nos ayuda a terminar de...? Voy a tumbar los muros de Cuba. No, no, muros ya los tumbaron, ya los hijos putas de estos tienen todos los muros. Los que hay que tumbarlos son a ellos. ¡Ni, ni! Eso está tumbado. Ah, dice que está en el piso, que ahí es lo que falta de recogerlo. Hace falta recogerlo. Pero ¿quién? No, nadie quiere recoger la mierda. ¿Quién quiere recoger esa mierda? No, hombre, no. Por favor. Micaela. Pero ayúdenos con eso, para ver si Cuba por fin da un giro, si la parte ahí militar, si los militares se unen al pueblo y se tuerce toda esa historia, coño, y cambiamos el destino de Cuba, hermano. Y apoyar al pueblo, que es lo más importante. Micaela, me gusta tu nombre porque eres tocayo mío. Sí, sí, es cierto. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Micha? ¿Micha? Sí, bueno. ¿En qué año naciste? En el 74, cumplo 50 años ahora. Conociste al osito Micha, ¿no? Sí, somos igualitos. A mí me trae muy buenos recuerdos. Ese osito me llegó hasta aquí, hasta cuando tenía pelo, y me cagué en todo, borré todo, olimpiadas, todo, y tumbé al comunismo. Sí, eso es lo mejor que es. No sabes. ¿Y cuándo? ¿Se va directo a Cuba? ¿A Cuba usted? Pero quería pasar por aquí porque tienes mucha experiencia con los cubanos, con los cubanos de Miami. Tienes muchas relaciones con alcaldes, alcaldesas que vienen pronto. Ay. Quiero inducir. Eso guárdelo. No, lo voy a guardar. Me estoy nervioso en esto. Eso es. Me voy a meter palo hondo por gusto. Es la bandera de la Unión Soviética, la primera bandera con que yo me limpié. El Uchim Mabor. El culo de quien, el culo de quien. El Uchim Mabor se llama. El Uchim Mabor se llama. El Uchim Mabor mío. Quiero dejarte la estampa. No, 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 no. No, maestro, no, no, no. Vaya, vaya. Hágase la idea. No me vas a tocar eso. Si yo no tengo ni un sueño, yo ese color no lo puedo ver ni otro. Lo tengo prohibido por la religión. Mire, déjeme decir una cosa. El mío tiene que ser blanco. Usted vuelve a pasar por el Uchim Mabor, esta. Ajá, da. Y ayúdame a resolver otro problema. Bueno, iré a Cuba. Iré a Cuba, resolveré el problema con los que me quedan, a ver quién recoge con una pala toda esa basura. No, le puedo pedir un favorcito. Regreso. No, pero antes que regrese. No. Usted tiene, me imagino, está ahí arriba, tendrá conexiones con el diablo y eso, en la parte, en la villa donde vive el señor. Lo he visto. Lo he visto, sí, de cerca, me imagino. Sí, sí. Bueno. Pero está controlado. Sí. ¿No pueden mandarle un mensajito que haga una recogida en Cuba? En eso estamos, créeme. Por favor, chico. A eso viene Miami, porque está muy caro el pasaje de arriba a Cuba. No, si a Cuba es infierno, infierno, el viaje es local. ¿De dónde viene? Por eso. Por eso. Regreso, bueno, al concierto. Al Flamingo, el día 5 de abril. Al Flamingo. Estás invitado. Sí, yo tengo una niña que se llama Yolanda. ¿Verdad? Sí, de un matrimonio extra. Sí. Eso nunca lo había dicho. Y ese nombre, ese nombre tan raro. Por la canción. Pero, bueno, Yolandoska en ruso. Yolandoska. Ay, Yolandoska. Me voy, pero vuelvo pronto. Esa frase me es familiar. Esa frase me es familiar. No, no, no. Es tuya o es de alguien, de otro personaje que también hay que recoger. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Libertad para Cuba. Viva. Hále casa a Gorbachev, que por gusto el pájaro no me cagó. Gracias por estar aquí. Gracias, Ignacia. De verdad. Muchísimas gracias. Límpiate con eso. No, no, no. Yo me he hecho más algo, por favor, chico. ¿Estás loco? Lléjate de mí. Espérense. Lléjate de mí. Lléjate. 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 Ya está. Bueno, pues nada, Aide. Nos interrumpió... Sabidita, estuvo interesante. Interesante. Imagínate tú, dice que allá, que estaba. Vino con el podcast de Mario Macella. Ay, estaba fuerte. Estaba fuerte. Sí, 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 de verdura. Parece que arriba así es, la fiesta está buena. Oye, Aidecita, entonces 5 de abril. 5 de abril. En el Flamingo, otra vez. Cae viernes, 5 de abril. ¿A qué hora uno puede llegar ahí más o menos? El concierto es tardecito, 10, 11. El concierto, 10, 10 y 20, más o menos, ya estamos ya rompiendo. Pero las puertas abren temprano, 9 de la noche por ahí. Sí, a las 8 y pico, no, 8 y media. Vale, 8 y media abren las puertas. Ya abren las puertas ya, ya para que la gente vaya tomándose su traguillo. No, puedes pedir de comer también, ese lugar. Sí, claro. Ahí. ¿Cómo no? Esa facilidad es un lugar, les repito, lindísimo, súper elegante. Tiene un salón que es una belleza. Y al final, no sé si es igual, yo hace tiempo que no voy, unos libros atraen el VIP. Sí, es un lugar muy acogedor, es muy agradable. Bueno, pues nada, ahí tenemos que ir. Yo estoy compartiendo, haciendo música. Tengo invitados especiales. Invitados, ¿quién va a estar? Voy a estar con Kevin Jochoa, mi querido hermanito Kevin Jochoa, que siempre es un inmenso. Otro ahí de la tribu. Cantar con él. Y va a estar también Diana Fuentes. Diana Fuentes también. Coño, chévere, tienes un piquete ahí. Bueno, compartimos ella y yo por primera vez un concierto de ella, hace, creo que fue en noviembre o diciembre, y bueno, fue una experiencia lindísima, nunca habíamos cantado juntas, y bueno, ahora vamos a cantar por segunda vez. ¿Temas tuyos o temas de ellas? Un tema que compartimos desde December, porque December también le produjo un disco a Diana. A Diana. Entonces hay una canción que yo canté desde December, que también, bueno, ya estoy adelantando aquí lo que voy a hacer. Bueno, no importa, no importa, no es lo mismo que tú lo digas que ir a verlo allá. December es un tipo, bueno, December es bueno, compositor fuera de serie y cantante, tiene muchos hijos porque es December bueno. Es un chiste, es un chiste, no vamos a pensarle eso. Entonces, entonces, mira, ahí se queda así, por favor, mira, por favor. Te tengo un regalo, te tengo un regalito. Te tengo una canción que me gusta, te tengo una canción que me gusta y te quiero dedicar un pedacito. Vaya. Vaya. Bueno, te tengo una canción que me gusta, pero no va a dejar encontrar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero que sientas conmigo tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino ¡Bravo! ¡Qué linda! Para ti desde lo más profundo de mi corazón ¿Qué hay de música nueva que estés preparando, que estés haciendo? Tengo varias cosas ahí ya grabadas para sacar Y tengo también algunas canciones nuevas que estoy grabando en este momento Algunas en coautoría con Kervi Y bueno, espero que ya muy pronto voy a sacar música nueva Que tengo muchísimos deseos de compartir ya material nuevo No, mamá, tú eres una monstra y con esa hoja angelical que tiene No puedes parar de hacer música Muchas gracias, muchas gracias Dice Facundo Cabral que el que hace, el que se delica a lo que ama Está benditamente condenado al éxito Así que estás obligado a hacerlo Uno tiene una obligación en la vida, por eso tiene ese don Así es Todos Nos toca hacerlo porque por eso tienes la tarea Así que si has de hacer música vas a ser infeliz a un montón de gente para que sepa La historia es en el Flamingo, se lo repito Flamingo, abril 5, viernes 5, primer viernes de abril Mire que fácil, usted saca los tickets en 1234ticket.com O llama al teléfono que está en pantalla Y va a ver a Aide Milanes con Kelvio Ochoa, Diana Fuentes A lo mejor hay una sorpresa por ahí del señor que produjo el disco Saque los tickets con tiempo, que eso siempre está soldado El Flamingo, Aide Milanes, muy, muy pronto Así que Aide Muchas gracias, muchas gracias de verdad por la invitación Ha sido un placer, he disfrutado muchísimo compartir con ustedes aquí La niña, cuéntame de la niña Bueno, la niña, ya tú la viste ya Sí, que tiene Es un personaje Mi niña tiene 11 años 11 años Es artista también, le gusta mucho dibujar Canta muy bonito Pero bueno, ella dice que ella no va a ser cantante Que ella lo que le gusta es el dibujo y la dirección del cine Bueno, buenísimo Buenísimo Sí, sí, sí Ahí dice No va por el lado de la música Porque tú Bueno, ella es musical Ella tiene un buen oído Es afinada Bueno De hecho, ella dibuja cantando Bueno, pero mira, tremendo performance Sí, claro Más allá de cantar ahí haciendo los cuadros Vendemos el concierto y vendemos los discos Te tengo el negocio ¿Cómo es que se llama? Aidecita Te tengo el negocio, te tiene el negocio, mami Déjame manejar eso a mí Después conversamos Sí, sí, sí Déjame manejar eso a mí Que yo sé cómo eso se Muchachos Después la niña termina comprándose De todos, casa Le pone cristales de impacto De hecho hay buques O mira Déjame decirte Tú llegaste Ya tú eres residente Aidec aquí en los Estados Unidos Estoy en Estaba esperando Estoy en eso Bueno, para las personas que todavía no son residentes Pueden ir a Quality Taxes and Multiservice by Jackie En el condado de Brawes Para todos los trámites migratorios Todo lo que tiene que ver absolutamente con tu estatus legal Residencia Ciudadanía Parol Lo que quieras Lo que quieras Reclamación a tus familiares Reunificación familiar Quality Taxes and Multiservice by Jackie En el condado de Brawes Recuerde que los temas serios se tratan con gente seria Así que Quality Taxes and Multiservice by Jackie Aidec En lo que está haciendo el trámite con el trabajo aquí uno tiene que hacer algo que es obligatorio que es Estamos en pura época de eso, declarar los taxes Yes Hasta el 15 de abril usted tiene Y para eso le tengo otra recomendación también Day Tax Consulting En el IS de Jailia Day Tax Consulting Para todo lo que tiene que ver con una buena contabilidad Ahí lo organizan del P al Pá Daniel Usted va y le dice Daniel, vengo de parte de Mijail Usted es Day Tax Consulting Mijail es mi consulting Me dijo que viniera a verte a ti De consulting a consulting Resuélveme este chicharrón Y te van a ayudar Esos son los que hacen que te devuelvan más billetes en los taxes Recuerda Para tu compañía Para lo que sea Consejos económicos Todos Economía Toda Finanza Day Tax Consulting En el IS de Jailia La 240 Y la primera venida Y para terminar Este piquetón También tenemos A Hanging 360 Cuando te compres tu casa Hay de Esas cosas que nadie quiere poner Televisor colgado en la pared Muy difícil Los cables por dentro Que se ven feos Que si una lámpara Que si entonces Los equipos de sonido Hanging 360 Que lo hacen todo Los huevos Llámalo Segurísimo Mira El primer televisor con el aparato Por 99 dólares El segundo televisor Te regalan el aparato también Y te cobran 49.99 Cuéntame algo Llame a ese señor César Castellano Y dígale Que mi Ail Mukai Te lo dijo Hanging 360 Papi Así mira Con esta sonrisa Como si me estuviera atendiendo Con el Dr. Lubin Sunset My Creation Aquí está El Dr. Lubin Ahí en Sunset Si ríes último Es porque necesita Un diseño de sonrisa Ahí está Sunset My Creation Víctor Lubin Papi Te espero por ahí Lubin Para que tires tu bolerón De nuevo Estamos Estamos ahí El Dr. Lubin Que es aquí De la casa Viene Y te da Los especiales Que tienen En la consulta Que son buenísimos Incluso les paga La gente que vive Fuera de Miami Les paga los pasajes Para que vengan Y el hospedaje Y todo Se hacen El diseño de sonrisa O el arreglo Que tengan que hacerse Y en un día Y los devuelve El hombre Pero el tipo Viene y tira Sus bolerones Aquí también Mentira Lo voy a invitar Lo voy a invitar ¿Canta bolero? Lo voy a invitar Al concierto tuyo Pero no para que cante No le de confianza Porque se te sube arriba Y tú Mi corazón Ya para el wind Delivelo No, no, no Pero tú sabes Que hay muchos Muchos médicos Que cantan Que son, sí Que tienen cosas Artistas Sí Es que el artistaje Le gusta a todo el mundo Sí Esto es una cosa Oye, mi compadre Que nosotros nos fuimos médicos Y nos fuimos Qué cosa Me hubiera gustado Muy bien Qué cosa Bueno Pero qué le vamos a hacer Pero nos tocó esta Nos tocó esta Que está aquí Gracias Gracias a ti Gracias por estar aquí Muchas gracias a ti Gracias a ti Y a todo tu equipo Te va a ir De lujo Muchas gracias Te va a ir de lujo El día 5 Ya se lo repito El día 5 En el Flamingo Theater Te va a ir de lujo Porque tú te lo mereces Muchas gracias Los espero Ahí vamos a estar Bendiciones para ti Igualmente Bendiciones para tu bella familia Y bendiciones Muchas gracias Para todos los cubanos Que están en la calle Y siguen luchando Por la libertad De los presos políticos Por la patria Por la libertad Y por el país Que nos lo tienen que devolver Viva Cuba Libre Ahí está Ahí está Se acabó Tu cinco nueve Un dole Ya se acabó 60 años Compare con yo Se acabó Tu cinco nueve Un dole Se acabó 60 años Ya dominó Somos artistas Somos sensibilidad Historia verdadera No la ama contar Somos la libertad Hay en un pueblo entero Pisotear Apuntar de pistola Y de palabras Toma mentiras Mi pueblo pide libertad Toma doctrina El que ríe último Oye la historia Que aquí te traigo De un buen muchacho Un soñador Medio travieso Y desesperado Un buen cubano De corazón El que ríe último Ese soy yo El que ríe último Nacido en Bauta Por los 70 El escenario Lo bautizó Bueno Pal drama Y la comedia Cine, teatro Y televisión El que ríe último Ay Dios El que ríe último Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años El que ríe último ríe mejor El que ríe último El que ríe último Ríe mejor El que ríe último Por Univista TV A las ocho en acción El que ríe último Show de mi hija Es lo mejor El que ríe último Martes y jueves te veré En Univista TV El que ríe último 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 Gracias por ver el video.